En un enorme salón Los cerebros nacionales no encontraban la verdad Los cerebros nacionales no encontraban la verdad De aquel grupo tan selecto se levantó un corporal Y dijo con firme acento Señores, debemos vivir contendo Unir nuestros sentimientos En un ideal y esa es la pura verdad Para echando contento El albino divino de cántate con sentimiento Para echando contento Oye, cantando esta canción yo sí me alimento Para echando contento Que para echando bien contento Para echando contento Que orgulloso yo me siento Para echando contento Te digo que allí se levantó un corporal Para echando contento Dijo que en este mundo uno no puede sufrir, tiene que besar Para echando contento Oye, esta música contenta hay que aprovechar Para echando contento Para echando bien contento Que contento yo me siento Para echando contento Escucha ¡Escucha! ¡Se la verdad! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vicen! ¡Ay, ay, ay! ¡Contento! ¡Cuarnazando contento! Cantando la música latina le pongo contigo Guarachando contento Oye guarachando bien contento Guarachando contento Que contento yo me siento Guarachando contento No me digas conmigo no quieres venir a gozar Guarachando contento De mi salsa santoquera Oye esto tienes que aprovechar Guarachando contento Guarachando bien contento Guarachando contento Cantando Oye que orgulloso yo me siento Guarachando contento Ay no me digas que conmigo tu no quieres Tu no quieres venir a gozar Guarachando contento Este si es un albino Muy contento ¿Verdad que si?